Don Edgar Ramírez Sus últimas palabras me han conmovido porque yo encuentro una fuerza social formidable en los cooperativistas mineros, pero al mismo tiempo su tecnología debe ser una tecnología del neolítico. Y además están promoviendo una diferenciación social muy grande entre gente que tiene Hammers y gente que no tiene nada, especialmente seguridad industrial, seguridad laboral, seguridad social, beneficios sociales, obras de ingeniería. No tienen, sin embargo hay una minería del siglo XXI, que es la de las grandes empresas mineras que son extranjeras, en las cuales un buen amigo me dice, Ha sido muy difícil para mí entrar, pero en el interior, en el interior de las minas, hay un comedor para mil personas, extraordinariamente iluminado y lujoso, y el catering lo hace un francés durante tres turnos. Entonces allá se trabaja en otras condiciones. Por un lado tenemos una alta tecnología en un sector verdaderamente estratégico que es nuestra minería, y por otro lado tenemos una informalización así temible de la minería. Entonces en esa medida yo creo que la reflexión de Edgar Ramírez recoge toda la herencia, toda la experiencia histórica que tenían los mineros para decirnos la verdad. Gracias. Eduardo, para ir cerrando también en un minutito, también hacernos un resumen de lo que se te viene a la cabeza con el diálogo con don Edgar Ramírez. Pues voy a coincidir con Ramón sobre esto último de las cooperativas y la opinión que tiene don Edgar sobre ellas. Porque, claro, coincido, los niveles de tecnología con los que trabajan son bajísimos, y además hay que pensar en un movimiento minero que dé para largo plazo, además pensando un poco en las alianzas que se están dando actualmente, que es entre el MAS y la COP, que pasó hace 14 días, que nos va a abrir un escenario diferente de pactos. O sea, ya no se va a tener el pacto de unidad, vamos a ingresar probablemente en un escenario diferente de negociaciones. Y en la medida en que estas negociaciones puedan hacerse para fortalecer las condiciones de los trabajadores de una manera integral, y digamos, no dando paso a la depredación, vamos a estar bien. Bueno, te agradezco mucho Eduardo. Don Edgar, un mensaje a la gente que esta noche estoy segura que nos ha seguido por su presencia. ¿Qué es lo que quisiera dejar anotado, don Edgar? Solamente que defendamos todo lo que nosotros hemos podido construir con nuestras propias manos. Porque todo lo que tenemos hoy, hace rato decía don Ramón Rocha, no se lo debemos a nadie. Y es verdad, no se lo debemos a nadie y por tanto no debemos permitir que nos lo hace base nadie. Muchísimas gracias don Edgar, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche en el diálogo con don Edgar Ramírez. A don Edgar, don Huracán, no le gustan los homenajes, pero yo creo don Edgar que usted se merece este espacio, todos los espacios y todos los homenajes posibles para un hombre que ha hecho historia, que nos ha permitido hoy un país como el que tenemos, que nos ha permitido que los indios hoy estén sentados en el Congreso como hace muchísimos años debería haber sido siendo. Muchas gracias don Edgar, gracias por haber venido esta noche, gracias Ramón, gracias Eduardo, gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche en esta casa, nuestro té. Nos toca un poco desentrarnos de lo que es el Estado, ¿no? Información Conduce Susana Bejarán